Y me preguntaba, ¿qué es el amor? El amor, ¿quién me lo puede explicar? Porque se ríe y se llora cuando te enamoras Así es el amor, el amor Es una estrella fugaz Que cuando te toca verla es hermosa tenerla Pero así se va Es un sueño estar enamorado Es un sueño y no he despertado Pero, pero, alguien me despertó Y me di cuenta que Amas, adoras y luego te dejan Y luego así de fácil te lloras Amas, adoras y luego te dejan Y luego así de fácil te lloras Y me di cuenta que Amas, adoras y luego te dejan Y luego así de fácil te lloras Amas, amas, adoras y luego te dejan Y luego así de fácil te lloras Amas, adoras y luego te dejan 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 El amor ¿Quién me lo puede explicar? Porque se ríe y se llora Cuando te enamoras Así es el amor El amor Es una estrella fugaz Que cuando te toca verla es hermosa tenerla Pero así se va Es un sueño estar enamorado Es un sueño y no he despertado Pero, pero, alguien me despertó Y me di cuenta que Amas, adoras y luego te dejan Y luego así de fácil tú lloras Amas, adoras y luego te dejan Y luego así de fácil tú lloras Quiero soñar Para volverme a enamorar Me di cuenta que Amas, adoras y luego te dejan Y luego así de fácil tú lloras Amas, adoras y luego te dejan Y luego así de fácil tú lloras Quiero soñar Para volverme a enamorar David y Graciela Música 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 Música